Pudimos acoplar el tema de la definición y bueno, así se vio el resultado, ¿no? El primer tiempo que importó muchísimo, el primer gol, faltaba efectividad, como vos decías, en estos partidos también se vio con el primer tiempo. Sí, el galar, el tema también, hoy puede ser también el tema del que estamos utilizando el resultado, creo que estábamos muy impresionados en el tema del resultado. Ellos también son un equipo muy inteligente, es un equipo bueno, que tiene la pelota, sabe lo que hace, que es importantísimo eso, por más que la clase jugadora que tiene, ¿no? Saber lo que hacía dentro de la cancha es importante, tener un planteamiento de idea muy bueno. Bueno, también el golero Bello que tuvo unas muy buenas tapadas, creo que el golero de Saltán quedó muy bueno, y después se pudo abrir el marcador y creo que ahí lo empezamos con todo de mejor manera. Lógicamente, el segundo tiempo se iba a ir arriba a Boquita y hubo espacios y se supo aprovechar muy bien Río Negro. Sí, Nicolau, nosotros tenemos mitad de cancha para arriba, creo que ahora es muy rápido, muy potente, tenemos el chico también que a pesar de no ser de la misma característica que Facu, yo, Enzo, capaz de ser un día de los muchachos, también nos hizo un gran trabajo, un gran trabajo, y volteando, haciendo un juego para nosotros, y bueno, creo que se vio a Rojo Pascal, y pudimos sacar una linda diferencia. Igual ahora la línea de Boquita en puntos, ahora se viene el clásico nuevamente, donde se entiende el partido, va a ser otro partido clave también para empezar a esperar. Sí, Nicolau, yo creo que ahora los partidos que quedan, tenemos que intentar hacer la mayoría de puntos posibles, yo creo que ahora, pensando en el baile que vamos a vivir posicionados también, porque Boquita tiene que ir a jugar al campeonato, yo creo que ahora son un partido muy lindo, el contrasector va a ser muy lindo, aparte de que seguimos también necesitando los puntos, empezamos a ganar, no hay que especular mucho, pero bueno, va a ser un partido muy lindo, atractivo, y creo que superemos la expectativa. ¡Gracias!